Acaba de una vez con esta historia Apúntame directo al corazón Dispara fríamente a quemar ropa Te juro que me haces un favor Después de ti no existe nada nuevo Si todo cuanto tuve te lo di Queriendo con tu amor tocar el cielo Resulta que el infierno me gané Y solo porque tu me cambiaste por unas monedas Y solo porque tu no supiste soportar mi pobreza Y solo porque tu me vendiste por unas monedas Y solo porque tu no supiste soportar mi pobreza Que tristeza me da Que no hayas soportado mi pobreza Me vendiste por unas monedas Como Judas vendió a Cristo por las mismas Que tristeza me da Que tristeza me da Que lástima me das Pensando lo mejor Pa' qué morirse Realmente cuánto puedes merecer Si tu te mueves solo por dinero Quizás mañana vuelvas otra vez Y solo porque tu me cambiaste por unas monedas Y solo porque tu no supiste soportar mi pobreza Y solo porque tu no supiste soportar mi pobreza Y yo que un día pensé quitarme la vida Sabiendo que no lo merecía Que equivocada me di Me das lástima